¿Qué es lo que se está haciendo? Acaba de aprobar una resolución en la que solicita al presidente mediar ante la Comisión de Revisión Agrícola para el Tratado de Libre Comercio, el Derecafta, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 318 de dicho convenio para que el arroz sea excluido de ese acuerdo. Esa resolución de la autoridad del diputado José Rafael Hernández y otros proponentes se crea debido a que el arroz representa un cultivo sensible para la economía, la seguridad y la soberanía alimentaria de la República Dominicana. En otro, Jesús considerando, la pieza señala que la apertura del mercado del arroz en el Derecafta representa una clara amenaza para el sector arrocero del país, puesto que los Estados Unidos exporta el 50% del arroz que producen y esto conlleva un subsidio indirecto a sus exportadores y precios de sustentación para sus productores amparados en la ley agrícola de ese país. Y traigo el tema colación porque precisamente traigo el tema porque el arroz representa el cultivo principal de la canasta familiar. Definitivamente, con una situación de ese tipo en un país, con una sociedad dominicana que el dominicano entiende que cuando no come arroz no ha comido y que si usted se come cualquier otro, a ver, una cosa, siente como ese vacío existencial en hora de la tarde. Porque el dominicano es ñoño con el tema del arroz, de hecho es el cultivo, el plato principal del dominicano. Y yo digo que si hay un sector que hay que preservar en la República Dominicana es precisamente el sector arrocero. Cuando uno va a los números a la realidad, como dice nuestro asesor económico, Esteban Delgado, las estadísticas son importantes, las estadísticas mandan. Uno revisa el tema real de la producción en la República Dominicana en comparación con los otros cultivos y uno se encuentra con datos que de verdad hay que rendirle honor al sector arrocero nacional por la valentía y lo que eso representa para la República Dominicana. Por ejemplo, se estima que la siembra en la República Dominicana ronda los 2.9 millones de tareas y una producción de 14 millones de quintales al año. Hay más de 30 mil productores y 80 mil empleos directos. O sea, estamos hablando, señores, de que el cultivo del arroz es la principal zona franca de la República Dominicana. Un país que tiene 80 mil empleos directos es casi un gobierno paralelo, el sector arrocero, directo. O sea, que si usted multiplica eso, que por cada empleado hay un empleo en directo, por lo que eso representa. El que trabaja en una finca, manda un motorista, cómprame un jugo allí, venga a buscarme por la mañana. Usted multiplica eso doble, hablamos de 160 mil empleos. Si calculamos, uno per cápita. Entonces, en el 2019, había una cosecha, fue de 3.1 millones de tareas en comparación con 2.4 en el 2005. O sea, eso representa, ese cambio, un crecimiento del 27%. Ah, pero un crecimiento constante en los últimos años en la República Dominicana. De ahí ese clamor de los productores de arroz dominicanos para que se revise ese tratado en lo referente a la producción. Porque eso tiene un impacto muy significativo, no solamente en cuanto a la canasta familiar, sino también en la garantía del empleo. Pero además, los norteamericanos se comprometieron a eliminar los subsidios. Pero eso no se ha hecho cuando se firmó el de recafta. Era un desmonte para 14 años. Que fue el compromiso como tal. Y entonces, ese clamor de los productores nacionales es justo y es un clamor necesario porque no hay forma de que la producción nacional pueda competir con la norteamericana porque aquí hay pequeñas producciones en comparación con esas grandes producciones que tiene Estados Unidos en comparación con millones de tareas de tierra y el tema de la mecanización. Aquí, salvo excepciones, casos, por ejemplo, que tienen la visión, tuvo la visión con el tema de la mecanización cuando no se hablaba mucho de la mecanización del sector arrocero, Oliverio Espaillat, que fue presidente de FENARROZ, y al día de hoy es un modelo a seguir, un paradigma en la República Dominicana en cuanto a la mecanización del arroz. Pero el caso de Oliverio es un caso muy especial, muy atípico, porque no todos los productores ni han tenido tal vez esa visión, ni han tenido las facilidades y el conocimiento de poder lidiar, hacer esa transición de lo tradicional a la parte de la mecanización. Entonces, si el gobierno dominicano va a apostar a un sector que amerita mucha fortaleza y necesita un empuje y necesita que se preserve y que se revise ese tratado, es el sector arrocero. De ahí la importancia de esta resolución de la Cámara de Diputados y también un buen escenario, un buen momento, primero para que los productores puedan envalentonarse, unificarse y plantear el criterio contundente para seguir demostrando y defendiendo su sector, porque defender el sector arrocero y defender la producción nacional es sinónimo de defender también la garantía del empleo de muchas personas en las diferentes provincias del país donde se cultiva arroz y también preservar la seguridad agroalimentaria en la República Dominicana y más ahora, cuando los países productores de arroz, fruto de esta crisis del COVID, están celosos del cereal. Hay países que, aunque tradicionalmente son exportadores, ahora no quieren sacar un granito de arroz, uno, uno, fuera de su territorio para garantizar la seguridad agroalimentaria de sus ciudadanos. Y la República Dominicana, en el escenario actual, como se vislumbra la situación del mundo y el tema de la presión mundial con el tema de los alimentos, ya China, el gigante asiático, está recomendando a sus ciudadanos almacenar alimentos por si acaso. Ese por si acaso es, por si hay una situación más delicada de la actual con relación al COVID-19. Y si un gigante asiático como China está mandando y está tomando medidas preventivas de esa naturaleza, pienso que la República Dominicana debe ponerse en esa misma dirección y, más que nunca, proteger la producción nacional contra viento y marea, porque proteger la producción nacional es garantizar la comida a los dominicanos y a las dominicanas. Diablo y Francis.